El barómetro en un minuto. El barómetro es un instrumento utilizado para medir la presión atmosférica o presión barométrica. Fue inventado por el físico y matemático italiano evangelista Torricelli en el siglo XVII. La presión atmosférica es la presión que existe dentro de la atmósfera de un planeta. Los barómetros miden la presión atmosférica en la unidad de medida llamada ectopascal. Existen tres tipos de barómetros. El barómetro de mercurio también fue inventado por evangelista Torricelli. Barómetro aneroide no utiliza mercurio ni otro líquido. Y por último, los barómetros digitales son los más comunes en nuestro día a día. ¡Hasta la próxima!